Como te dije, hay veces que ves cosas que no deberías de ver. Y yo fui quien vio cuando Américo le puso la almohada. Y de cuenta que fue súper rápido cuando abrí la puerta, el tipo estaba como que encima, ¿me entiendes? Y luego salió con que le estaba acomodando la almohada en la espalda, que si le podía ayudar, que porque no podía. Ex-enfermera de Carla Luna asegura haber sido testigo del atendido que planeaba hacer, el suso dicho, contra Lunita. Este y todos los detalles aquí mismo, no te lo puedes perder. ¡Hola mis queridos rebeldes! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén muy bien, al igual que yo. Bienvenidos a mi canal, bienvenida a toda la gente nueva. Y pues si tú no eres miembro todavía, todavía no te suscribes a este canal, suscríbete, dale like, comparte. ¿Por qué? Porque aquí, en este canal, pues yo me dedico a hacer una crítica acerca de lo más trendy, lo más escandaloso, lo que está en tendencia. Entonces, por eso, si tú quieres saber de todo lo que está pasando en el medio del espectáculo y demás, necesitas, sin suscribirte, aquí darle click a la campanita para que te llegue la notificación de cada vez que yo suba un video. Y bueno, dicho lo anterior, vamos a hablar de esto que sigue la mata tanto, ¿verdad? Ustedes, me imagino que sí vieron la entrevista, porque son unos chismosillos y en todo quieren estar y quieren ser los primeros en ver la nota, ¿verdad? Yo, no. Como yo, no estoy de acuerdo con esa pareja, ¿verdad? Entonces, yo no veo nada que tenga que ver con esa pareja. O sea, no le doy rating a este canal, no le doy rating a las plataformas de ellos, ni a la plataforma que tienen aquí, ni a la plataforma de Instagram, ¿ok? Con eso contribuimos a no darles dinerito, ni rating, ni vistas, ni nada, ¿verdad? Los invito a que lo hagan, nada más que se aguanten las ganas de estarlos viendo, que todo lo que ellos publican en otros lados los van a ver. Es mejor. Pero bueno, como les decía, sigue la matando, ¿por qué? Porque ha salido una reveladora entrevista, ¿verdad? Donde sale una ex enfermera de Carlita Luna, de cuando ella ya se puso muy mal, cuando duró un mes y medio en el hospital, en el doctor's hospital, para ser más precisos. Y dice esta enfermera que ella se dio cuenta cuando el susodicho trató de atentar contra la vida de Carlita Luna. Dice que ella estaba en su turno, que Carlita Luna estaba dormida, que cuando la enfermera entró, el susodicho estaba quitando la almohada de la cara de Lunita. Es decir, que antes de que la enfermera entrara, él tenía la almohada encima de Luna. Eso es lo que dice ella. Ahora, ¿qué por qué no había hablado antes? Pues porque dice que la tenían, no que amenazada, pero sí que le advirtieron, que la esperaron a que saliera de su turno. Una camioneta la interceptó y le dijo, le advirtió que era mejor que se quedara calladita porque los que se quedan calladitos se ven más bonitos. Así en pocas palabras. Y todos ahorita se le están yendo encima a esta ex enfermera, ¿verdad? Que por qué no habló antes, por qué no dijo nada, por qué eso hubiera servido de testigo. Bueno, pues ella dice que cumplió con su deber, que lo reportó a quien debía reportarlo, pero que de ahí no pasó. Pero imagínense, o sea, que desobligados o en ese momento la jefa de enfermeras a quien ella le contó todo lo que había sucedido. Imagínense que de todas formas eso hubiera pasado. ¿Por qué esta jefa de enfermeras no informó a la policía acerca de lo que había visto esta enfermera? Ah, pero si hubiera ocurrido algo trágico ahí, otra cosa u otro gallo nos cantara. Y como la gente pues ya se acostumbró a estar sacando los trapitos al sol, adivinen qué. Que también el supuesto brujo o la bruja que había contratado la madrastra para hacerle trabajitos acá a la luna y de paso a Memo del Bosque, ¿verdad? Para que se fuera de ese canal de Telehip y que pues otros se quedaran con su puesto, pues ha salido a la luz. Y ya ha publicado muchísimas fotografías de los supuestos trabajos que hizo la madrastra. Estas fotografías, mis rebeldes, que han salido a la luz y que están escalofriantemente feas, son publicadas supuestamente por la santera que se encargó de hacerle brujería a Carla Luna y a Memo del Bosque por órdenes según de la madrastra. Recordemos, mis rebeldes, que cuando el río suena es porque agua lleva. Hace tiempo estaba sonando mucho esas cosas de que la madrastra estaba haciendo hechizos, ¿verdad? No nos vamos muy lejos, acaba de publicar también esta página que se dedica a desenmascarar a los usos dichos. Acaba de publicar, y creo que yo también tengo un video ahí de Carla Lunita, donde ella se va a tomar un brebaje, un líquido, una preparación, que supuestamente tiene miel, sábila y algo más. El líquido esto se ve espantoso, negro, y obviamente te hace pensar muchas cosas. De ahí a que sean ciertas, pues, quién sabe. Y es que todo esto se ha comentado mucho en redes sociales. ¿Por qué? Porque la salud de nuestra Carlita Luna se fue deteriorando muy rápido y poco a poco, pero muy rápido. Cuando ella un día estaba muy bien, y se veía muy bien, y se veía que la iba a librar, al otro día la veías que ya se iba. Hasta que finalmente, pues, pierde ya la batalla contra el cáncer que le aquejaba, igual que a Memo del Bosque. A los internautas, mis rebeldes, no se les escapa nada. ¿Por qué? Porque han hecho hincapié que hay mucha, hay y hubo mucha maldad hacia su amiga casi hermana, Carlita Luna. Y con esto quieren ellos, los internautas, confirmar que la susodicha o la madrastra estuvo detrás de todo esto que le pasó a Carlita Luna. Y bueno, que por qué asunto o de dónde salieron estas fotos, pues resulta, resalta y rebota, que al parecer, dice la curandera, que la madrastra todavía le debe 30 mil dólares que le prometió pagarle y que todavía no le ha cumplido. Y esta curandera, mis rebeldes, comenta que si la madrastra no le liquida ya por el trabajo que hizo, sacará a la luz más trabajos que le encargó acerca de brujería, que iban dirigidos a muchas personas y entre ellos a su ahorita esposo. O sea, el susodicho. Así que no juzguen, mis rebeldes, no juzguen, porque ya sabemos que tal vez le dio agüita de calzón o algo más. Y por eso el susodicho la defiende como la defiende. Y hasta ni siquiera le importa que una comediante que estuvo y está tan loquito por ella, ¿verdad? Que ni siquiera le importa que una comediante en ese enserio, el mismo día que él estuvo en ese programa y que se fue temprano, ¿verdad? Que nada más fue a decir pura tontería y se fue. Una comediante, a una comediante le preguntaron que si conocía al susodicho y ella le dijo, no, no tengo el gusto de conocerlo. Digo, solo lo conozco por pito chico. Así dijo ella. Digo, es cosa que yo no estoy diciendo. Y bueno, mis rebeldes, aquí es cuando confirmamos, ¿verdad? Que ahorita que les digo que el río, cuando el río suena es porque agua lleva. Les voy a poner un pedacito de este video acerca de lo que dice esta comediante y que nuestra querida Carlita Luna lo confirma. Jesús, veis momentos, todo, todo. Tus rindos ojos verdes, todo, todo. Tus huecos bien chiquillos, todo, todo. Y tus huevos, chiquillos, durillos. No cabe duda de que esta pareja, cada vez que sale a defender su parte, salen peor y más llenos de popó. Y bueno, lo que se le viene a la madrastra no tiene madre, ¿verdad? Con todo lo que la están acusando y con lo de esta curandera o santera que, pues, promete que sacará más cosas acerca de la madrastra. Y obviamente nosotros lo estaremos esperando con gusto para darles a ustedes toda la información de vida y a la hora, ¿verdad? Bueno, mis queridos rebeldes, yo me despido de ustedes, espero y les haya gustado mucho este videíto. Compartan, compartan, compartan si es que les gustó. Suscríbanse a los nuevos que andan por ahí vigilando mi canal. Déjenme comentario aquí abajo de todo lo que ustedes piensan acerca de este videíto o acerca de lo que hablamos. Ya saben que todas sus, todos sus comentarios los leo y los contesto, ¿ok? Les mando besos, abrazos y apapachos, si Dios ustedes me lo promete. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao! ¡Chao!